Están con armadura, cocochón están con armadura, no te recomendaría, ¿eh? ¡A la mierda! Bueno, armadura. ¡Rexagerado, güey! ¡Quiten el aro! No, está llorando, mira. Está llorando la muerte. ¡Pero qué hace! ¿Qué pasa? ¿Por qué la mato, güey? Bueno, porque era un enemigo. Era un enemigo. Estaba llorándole a su muerto. Ah, verdad, hay que llenar el cubo.